A siete meses de que rindiera protesta como gobernador y pese a que en campaña prometió no endeudar más a Michoacán, Silvano Orioles Conejo envió nuevamente al Congreso del Estado una solicitud para la contratación de un nuevo crédito por 1.600 millones de pesos. En sesión ordinaria de este miércoles se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza el titular del Poder Ejecutivo en el Estado y cada uno de los municipios a contratar créditos o empréstitos con una institución de crédito del Sistema Financiero Mexicano en el ejercicio fiscal 2016 presentada por el mandatario michoacano. El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Pascual Sigala Paez, argumentó que esta solicitud no es una nueva deuda para Michoacán y únicamente es la posibilidad que otorga el Congreso para que los ayuntamientos puedan hacer uso del Fondo de Infraestructura Social, mejor conocido como FAIS. Sin embargo, Sigala Paez reconoció que la institución financiera cobrará una parte de los recursos que la Federación envía a los ayuntamientos. Empero argumentó que es preferible pagar intereses, pero que tengan solvencia económica y no se vean limitados en su desarrollo. Al respecto, tanto el tricolor como el albiazul manifestaron una postura mediática al señalar que tendrán que analizar la propuesta del Ejecutivo antes de tomar una decisión al respecto. Cabe señalar que dicha iniciativa se presentó luego de que se diera lectura a la comunicación mediante la cual el Senado de la República se pronunciara a favor de la adopción de políticas de austeridad y la implementación de medidas estrictas para la racionalización y optimización del gasto público de los gobiernos municipales, para la racionalización y optimización del gasto público de los gobiernos municipales. La iniciativa presentada por el mandatario michoacano fue enviada a comisiones para su revisión y análisis.